Los materiales no hacen al artista, es verdad, pero desde siempre los artistas han estado condicionados a su contexto histórico y material. Si bien los pigmentos ocre de las cuevas de Altamira por sí solos no pintaron las paredes, es cierto que la disponibilidad de estos determinaba los colores que podían ocuparse. Lo mismo pasó con los egipcios, quienes solo tenían azules, verdes, marrones, amarillos, rojos y negros, los cuales colocaban en estas tablillas talladas. Estos podría decirse que fueron algunos de los primeros ejemplos de paletas limitadas, no a propósito pero sí limitadas. Una de las primeras y más populares paletas que sí fue limitada a propósito sería la de Apeles, la cual solo contaba con blanco de melos o creático, rojo de sínope de ponto y atramentum o negro, pese a que ya había más colores en aquella época. Evidentemente había sus razones detrás de esta elección, como sus implicaciones simbólicas, materiales y técnicas, pero eso es tema de otro video. Gracias por estar aquí.